¡Hey! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo van todos? Bienvenidos al canal. En este nuevo video les vengo a explicar cómo se dice tampoco en inglés. Presta mucha atención ya que vamos a repetir la palabra varias veces así aprendes cómo se dice. Bueno, tampoco en inglés se dice either. Vamos a escuchar la palabra. Y bueno amigos, como pudieron escuchar, tampoco en inglés se dice either. Y bueno, eso fue todo. Espero les haya gustado y servido mucho la información. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.